La primera de todas las fuerzas es la opinión pública, lo decía Simón Bolívar el 1 de noviembre de 1817. Como un auténtico comunicador de masas, el libertador jamás usó la mentira para adoctrinar al pueblo y provocar entusiasmo a sus seguidores. Cargó eso sí, sus mensajes de tono, estilo y temas persuasivos con el fin de libertar hombres y pueblos sin apartarse de la verdad. La comunicación, una herramienta para la libertad. Mi nombre es Abraham Verduga, esto es Mundo al Revés, capítulo Mediocracia. Leíamos hace poco una interesante entrevista publicada en diario El País de España. El título era harto sugestivo, letras grandes, negritas. En este momento, el poder de represión son los medios. La entrevista fue realizada a Luis Puenzo, un reconocido cineasta argentino que ostenta, entre otros logros, el haber conseguido el primer Oscar para su país con la película La Historia Oficial. Un filme argumental estrenado en el año 1986, constituido hoy por hoy en auténtico patrimonio de la memoria histórica de Argentina, ya que recoge trazos de esa tormentosa cotidianidad de la sociedad civil en momentos de la dictadura de Videla. Lo interesante de esto es que cuando a Puenzo le preguntan qué película se debería hacer ahora, en el presente, responde que la misma. Y es que considera que los mecanismos de represión social están más vigentes que nunca en la Argentina de hoy y que solo han cambiado las formas. Dice Puenzo que en la época de los golpes militares en América Latina, los aliados del poder económico y corporativo fueron los dueños de las armas, cuyos golpes, por cierto, fueron apoyados por el gobierno de Estados Unidos. Pero que las armas han sido reemplazadas por los medios de comunicación. En este momento, el poder de represión son los medios. Esa es su sentencia. ¿Qué tal? ¿Coinciden con esto? Conversamos con el profesor Fernando Buengabad en entrevista vía Skype desde Argentina y nos dio su opinión. Bueno, en primer lugar da la impresión de que el gobierno argentino está obedeciendo las pautas de un modelo económico, de un modelo político que no tolera y que no admite primero ni las voces populares, ni las voces críticas y mucho menos, por supuesto, el aporte que la generación de la década ganada, como se da a conocer, ha venido proponiéndole a la comunicación como una herramienta que se ha vuelto partícipe necesario de la nueva comprensión de la vida política y de las relaciones sociales, ya no solo a nivel de un país, sino a nivel de un continente y con esto a nivel de la integración necesaria que en Latinoamérica viene necesitando. En este punto, Buengabad hace una disquisición para tocar un tema muy reciente, la decisión del gobierno argentino de sacar del aire a Telesur y no participar más en el financiamiento de la cadena televisiva de carácter multistatal. El gobierno argentino parece no tener ningún interés en esto, ha dado la espalda, quiere darle la espalda a la que quizás sea una de las herramientas más avanzadas en materia de comunicación a nivel mundial como es Telesur, dándole la espalda a lo que implica como baluarte de la libertad de expresión y especialmente a lo que implica como una gran conquista de los pueblos en el sentido de haber consolidado una metodología y una herramienta de comunicación que esta vez no necesita ir a Estados Unidos para poder mirarse con sus propios ojos. De manera que darle la espalda a eso constituye a mi entender un gran desperdicio, un error grande, además de los muchos errores que han cometido en esta decisión, no solamente los diplomáticos, también los administrativos, también hasta los elementalmente, digamos, de la decencia básica de la educación fundamental que es propiciar el diálogo del que ellos tanto hablan y que no ha sido propiciado con Telesur, el de hablar lo que tiene que ser hablado de manera incluso descarnada si se quiere, pero siguiendo marcos de respeto y marcos de cordialidad porque ese es el, digamos, el requisito y esa es, digamos, la exigencia de mínima que el propio Telesur, la propia Telesur ha marcado en su historia. Pero conocen ustedes cuál fue la explicación que dio el ministro de medios de Argentina cuando se le consultó sobre este tema. Les presento a Hernán Lombardi. Tomamos la decisión de iniciar el camino de vinculación, tenía el 16% de las acciones, eso era como un bandoneón, digamos, estaba el 20, ese el 14, se acuerdan los países que entraban o no entraban, pero la verdad que nosotros no teníamos ninguna injerencia en la programación y estábamos con un riesgo económico serio, estamos con una cuestión de austeridad. A mí me parece que esa es una afirmación totalmente imprecisa. Hay pruebas, podríamos dedicar horas a mostrar los archivos de Telesur para poder comprobar de cuántas maneras Telesur ha hecho visible a la Argentina en sus cosas magníficas que las tiene, es un enorme país con una herencia política, histórica, excepcional, pero también con sus cosas que me parece que merecen críticas y que merecen valoraciones de profundidad analítica, incluso sin complacencias. Me parece que el ministro Lombardi se equivoca en eso porque, entre otras cosas, prueba que no conoce a Telesur, que no lo ha visto, que no lo ha seguido, que no le inspira, que no le anima ningún respeto. Yo creo que el mundo se ha enterado por Telesur de la Argentina, de la agenda política argentina, de lo que Argentina es, de su espíritu, de su genio, de su alma, gracias a Telesur, como de ninguna otra manera. Y eso no se puede ni borrar, no se puede ningunear, no se puede tirar a la basura, solo porque una persona, como un ministro, con otros intereses, con intereses más bien mercantiles, decide despreciar todo ese trabajo. A mí me parece que es una opinión que, francamente, podría y debería, me parece, prestarse a un buen debate respetuoso, a una buena discusión para ver exactamente a qué se refiere cuando dice que no hay injerencia. La ironía en todo esto es que meses atrás, en época de campaña electoral, el funcionario aludido comparecía a una entrevista con Telesur para hablar de sus convicciones, para hablar del respeto a la libertad de expresión. El entrevistador, en aquel momento, era el periodista Víctor Hugo Morales. Que venga un gobierno y diga esto se termina, puede ser grave. No, por eso, a ver, justamente, acá lo que venimos a garantizar es total libertad y todas las voces. A ver, a mí me encantaría que vos estuvieras presente. Me encantaría y me encantaría que estuvieras presente columnistas de 178. Columnistas que claramente hayan defendido y opinen parecido al gobierno, al sistema que tuvimos los últimos 12 años. También quiero que tengan vos los otros, los que piensan diferente. Y sobre todo que tengan vos los que no piensan de una forma ni la otra. Esto es lo que quiero, que nos podamos expresar en libertad en la República Argentina. Llega Macri al poder y el periodista que allí apreciaban un destacado comunicador uruguayo de trayectoria impoluta, conocido por su línea crítica a las políticas neoliberales, fue sacado del aire en Radio Continental. Morales fue censurado luego de 30 años de labor en dicha emisora y con 5 años al frente del programa La Mañana. Un acople en un peronismo que tenga una asociación distinta y demás. Paulino, perdón por la intromisión. ¿Cómo va? Por favor, buen día. Me están echando de la radio. No te muevas de Continental. Estás escuchando a Nelson Castro. Ya llega la mañana. Ando la tanda. Otro caso más. Bueno, sucedió hace muy poco en la Televisión Pública Argentina. Este es Pedro Brigre. El lema de las marchas en Brasil es por la democracia y contra el golpe. Ajá. Así es. En este momento se registran las marchas en Brasil, Pedro. Tal cual. Pero déjenme comentarles algo. Están circulando muchas versiones sobre mi situación en la Televisión Pública. Quiero decirles que las autoridades me plantearon que no quieren que yo siga en este noticiero. Mi único compromiso es con ustedes y es el de siempre. Información de calidad y honestidad intelectual. La verdad, no sé por cuánto tiempo más tendré continuidad en este espacio. Simplemente quería que lo supieran. Y nuevamente el rol de los medios. Lo quieren echar. El Estado tiene derecho a despedir. Sí. Cuando se trata de un periodista, lo que está en discusión es además lo que dice ese periodista, que es lo que suena a través de su voz. La pregunta es, ¿es necesario acallar unas voces para que aparezcan otras? Hay que entender el privilegio que significa ser soberano en la semántica de la producción comunicacional. Esta soberanía semántica es una gran conquista histórica. Es la herencia de San Martín. Es la herencia de Bolívar. Es la herencia de los independentistas que quisieron y queremos que siga siendo la ruta, la brújula de la prensa libre, de la prensa consciente, de la prensa de la comunicación en última instancia, que garantiza el derecho a la información inteligente, inteligible y libre. Hay que señalar que las corporaciones mediáticas que constituyen, ya lo había dicho el informe McBride en 1980, el proceso de concentración monopólica es un problema para la humanidad. Es un gran problema para los seres humanos hoy. Representan una amenaza a la diversidad de las ideas, a la pluralidad de las voces. Esto no es una consigna lanzada coyuntural del calor de la circunstancia de Telesur. Esto es una, digamos, una problemática histórica que está calando hondamente en todos nuestros pueblos. Bien, al respecto creo que no solamente son una amenaza las corporaciones mediáticas, sino que además han intervenido de forma decisiva en procesos desestabilizadores y antidemocráticos. En América Latina, en lo que va de este siglo, hemos tenido cinco golpes de Estado. Y en cada uno de ellos, las corporaciones mediáticas han sido ariete de esos procesos y se han prestado de manera voluntarista y absolutamente impune a derrocar gobiernos y a atentar contra las democracias. Coincido con Puenzo, desde luego, en este diagnóstico y creo que además, mucho más a fondo, hay un plan decidido de avanzar organizadamente con control territorial y con gran velocidad de avance de los mensajes. Decidido avanzar en un nuevo plan cóndor, un plan buitre mediático que está en pleno desarrollo. Nosotros no vamos a opinar acerca de qué periodista tiene que trabajar en ningún tipo de medios. Ni yo en lo personal me voy a meter siquiera con opinar qué periodistas tienen que trabajar en los medios públicos nacionales. O sea, eso lo hará responsable a cargo, en este caso Hernán Lombardi. Creo que tiene que ver con mi compromiso con la libertad de expresión. Pero el plan de Macri es distinto. Culminada la era Kirchner, el enemigo declarado, Grupo El Clarín, reclama viejos favores. El eterno debate entre poder y medios. Un matrimonio feliz en épocas neoliberales. Yo me pregunto, ¿cuál será la posición de reporteros sin fronteras? Human Rights Watch o el Comité para la Protección de Periodistas sobre estas acciones del gobierno de Macri. El poder de represión son los medios. Nuevamente, Puenzo, el director del diario El Telegra, Forlando Pérez, opina también. Paradójicamente, quienes más han luchado, quienes más han dicho que los medios de comunicación deben ser libres e independientes, ahora resulta que no aceptan a Telesur porque ellos no tienen injerencia ahí. Lastimosamente, para la historia, se cerraría a Telesur y se cerraría también un capítulo importante en el desarrollo de la comunicación alternativa en América Latina. Es decir, se volvería al monopolio de cadenas mercantiles que tienen una sola visión del mundo y que defienden una sola lógica, la del mercado. Creo que en este momento en América Latina, en el mundo, muchos medios de comunicación realizan una de las tareas que quizás nunca nos hubiésemos imaginado por parte de los periodistas. Y es la de convertirse en unas herramientas muy poderosas de persecución, de denigración, de blasfeña, de injuria de determinados actores sociales, políticos, que respetando como piensen, como crean o vean el mundo, tienen el derecho de hacer la política que quieran, pero no. Y por otro lado, también al mismo tiempo están ocultando parte de la realidad. Y en esa lógica, lo que dice Luis Puenzo tiene absoluta cabida. Es decir, se convierte en unas herramientas de represión, de denigración, de persecución a determinadas personas. Y en este punto vale cuestionarse. ¿Cuál es el costo de la pérdida de la memoria histórica? Todavía están frescas las imágenes del presidente Barack Obama llegando a La Habana en visita histórica antes de dar el salto a Buenos Aires, en lo que muchos aseguran fue un guiño al perfil de gobernante que Washington desea para América Latina. Nuevamente, el fantasma de los acuerdos comerciales rondan en Argentina y con buena prensa. Muy buena prensa. Esa prensa que poco o nada se cuestionó sobre la presencia de un presidente norteamericano cuando se cumplieron 40 años del golpe militar. A no mirar tanto el pasado fue el llamado de Obama tanto en Cuba como en Argentina. Fue así como el premio Nobel de la Paz se permitió posar en foto con imagen del Che Guevara, asesinado en Bolivia con instrucciones de la CIA y rendir tributo a las víctimas de la dictadura de Videla, el tirano apoyado por Washington y hasta considerado por el secretario de Estado de la época. Otro premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, como un buen hombre. Cuando Obama señala una mirada hacia el futuro sin pensar, sin considerar, sin tener en cuenta el pasado, evidentemente entramos en una atrofia histórica lamentable. Porque si de alguna manera Obama y el mundo está viviendo lo que vive ahora, Obama llegando a La Habana, etcétera, es porque el pueblo cubano, porque América Latina está en otra situación. Y eso no ocurrió de un día para otro, ni por una veña, ni por una gracia de Estados Unidos. Al contrario, ha sido un proceso largo de resistencia, de lucha, de participación fuerte en la disputa política, el de asumir la dignidad y la soberanía como valores supremos de nuestra condición histórica. Y por lo tanto, negar ese pasado sería incluso negar el propio presente que el propio Obama lo está planteando. Olvidar el pasado implica dos cosas. La primera es imponer un modelo a partir de una imposición foránea, desde una imposición ajena a nuestro desarrollo histórico, a nuestra idiosincrasia. Y lo otro, desconocer el pasado también plantea, obviamente, evitar la sanción, el enjuiciamiento de acciones criminales que han ocurrido en América Latina con los luchadores populares de América Latina. Por ejemplo, en el caso de Cuba, hay aviones que explotaron en el aire, hay invasiones, hay crímenes cometidos contra ciudadanos, contra el pueblo cubano particularmente. Y en América Latina no podemos olvidar, si es que el señor Obama va a Argentina, que ahí hubo más de 30 mil desaparecidos, que en la historia hubo 40 mil perseguidos, encarcelados, muertos, que en Ecuador hubo casos de desaparición, que en Brasil todavía no se han sanado las heridas de la dictadura. Sin olvidar, eso también implica que algunas cientos de miles de familias van a ser desconocidas en la historia. Ellos quieren perder la memoria, especialmente la memoria de las luchas de los pueblos. Ellos quieren borrar la memoria de las luchas emancipatorias. Hasta eso son muy selectivos. No quieren borrar cualquier memoria. Quieren que esta memoria de las conquistas ganadas, de los derechos ampliados, de los procesos emancipatorios en todos los ámbitos, eso sí que se borren, que se olviden, que queden sepultados para siempre. Eso es lo que quieren. Por otro lado, ellos la memoria de su proyecto de dominación la quieren bien fresca. Ellos quieren, por supuesto, activar la memoria para que recordemos en los supermercados y ante el consumismo, recordemos sus marcas. Hacen todo lo posible para que recordemos lo que ellos quieren que les compremos. Hacen todo lo posible para imponernos cancioncitas, publicidades, actores, actrices, etcétera. Decorados, maquillajes y tinglados de todo género para que nosotros recordemos que tenemos que comprarles a ellos sus mercancías permanentemente. En eso sí gastan mucha plata para la memoria. Pero no, no, seamos claros, esta es una disputa. La memoria es un campo de lucha. La memoria es un campo de batalla. Hay una lucha simbólica que está dándose, que está librándose día con día, permanentemente, milímetro a milímetro, y ellos quieren, por supuesto, desplazar de nuestra memoria los bastiones más importantes de la emancipación y de las revoluciones, para sustituirlos con las bastiones del consumismo que a ellos les urge. Hay una urgencia del capitalismo en estos días que consiste en vendernos a ultranza todas las cosas que tienen ellos guardadas en sus bodegas. Las relaciones carnales que el gobierno de Macri intenta implementar con Estados Unidos exige una mirada monotemática, un alineamiento discursivo que empobrece la perspectiva que hay que tener sobre los asuntos internacionales. El ataque a Pedro Brieger, a Víctor Hugo Morales, a la cadena Telesur, responde precisamente a eso, a la pretensión de que no hayan periodistas que se atrevan a cuestionar el sistema, que no se puede informar sobre lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Bolivia, en Ecuador, en Medio Oriente, lo que pasa en Europa, con una mirada que no sea la habitual a la establecida por los centros de poder. La comunicación en general tiene un poder propio, autónomo, que es el de ser el portador de la palabra, que es el de llevar la realidad a los hogares, la de informar, digamos, para que la gente tome decisiones. Y los poderes, no solamente políticos, muchas veces más los económicos, los comerciales, los financieros, sobre todo en este momento de la historia, han querido imponer una lógica a través de los medios de comunicación, que pasa por el consumismo, porque el mercado sea el que tase la realidad, que le ponga valor a la realidad. Y en función de eso me parece que esa relación entre poder del mercado y los medios de comunicación se va haciendo cada vez más fuerte. Creo que ya hay suficientes estudios como para entender hasta dónde esos medios de comunicación, esa lógica mediática que está planteándose ahí, solamente apunta a un solo objetivo, y es el de tener al neoliberalismo como la cobija de todo nuestro que ser. ¿Qué hicimos mal? Se titula un interesante artículo del profesor Buenabad sobre el tema que hoy nos ocupa. ¿Qué hicimos mal? Es la pregunta que se formulan quienes han apoyado a los procesos progresistas paridos al calor de las luchas de los pueblos, pero amenazados hoy por una galopante restauración conservadora. ¿Qué faltó? ¿En qué se falló? Bueno, según Buenabad, el error es de estrategia. Entonces, la realidad nos implica que si somos capaces de caracterizar el escenario como también como una guerra mediática, estamos obligados a caracterizar esa guerra y a ver sus componentes, y a ver su desarrollo, y a ver sus condiciones. Y una de las condiciones históricas en el análisis de cualquier guerra es el correlato de las fuerzas. No es posible que nosotros, siendo la inmensa mayoría, habiendo tenido las oportunidades que hemos tenido en materia de comunicación con los liderazgos magníficos que hemos tenido en este continente, y que tenemos todavía en plena batalla y en plena lucha con las convicciones de patria grande que tenemos, no es posible que estemos siendo sometidos como somos sometidos por un puñado de empresarios que se han decidido a secuestrar las herramientas de la comunicación. Entonces, es necesario que en este escenario nos llamemos todos a un esfuerzo grande de unidad. Necesitamos una plataforma continental de la comunicación emancipadora, necesitamos el encuentro de los movimientos alternativos, comunitarios, independientes, de los periodistas libres, digamos de todo aquel trabajador y organización de trabajadores que está luchando, incluso con herramientas de comunicación, hacia una unidad continental. Y además, debemos ser bien conscientes y bien autocríticos de que nos ha faltado creatividad, de que nos ha faltado sentido del humor, de que nos ha faltado, digamos, un montón de riquezas y de posibilidades en la comunicación, porque, bien dijo hace poquito el vicepresidente de Bolivia, decía él, estamos dando respuestas artesanales ante una maquinaria industrializada altamente sofisticada. Entonces, me parece que esa autocrítica es muy valiosa, no quiere decir que nuestro discurso sea menos y que no tenga riqueza y que no tenga potencia, pero lo que es verdad es que mientras no tengamos una plataforma de unidad continental para la emancipación comunicacional, seguiremos padeciendo esta agresión virtualmente sin defensa y cada vez más enmudecido. El informe McBride, documento de la UNESCO que se proponía en el año 1980, sugerir un nuevo orden comunicacional a partir del análisis de problemas de comunicación y las sociedades modernas, planteaba en esa época una preocupación central. Si esta generación, decía, no es capaz de producir un pensamiento crítico de la cultura, entonces no habremos logrado nada. Bueno, casi 40 años después, el desafío sigue siendo el mismo. De ahí que la construcción de medios públicos sólidos es una tarea de vital importancia. La comunicación pública ya va siendo una corriente que adquiere más fuerza, no porque los gobiernos lo quieran, no solamente porque los movimientos sociales, los partidos políticos de izquierda o progresistas lo planteen. Es porque creo que la ciudadanía está exigiendo cada vez más que los medios sean de carácter público, es decir, que no estén atravesados por intereses comerciales, corporativos, financieros, partidistas incluso, porque efectivamente, al tener una comunicación pública en todo el rigor de la palabra, la gente puede creer mucho más en lo que se está diciendo y lo que se está contando. Creo que es el momento de defender una opción, por mínima que sea, de otro tipo de comunicación y de información en América Latina. Y creo que es el momento de plantearnos un mensaje y un compromiso colectivo, es aportar para que eso se sostenga. Los movimientos sociales, aunque no estén en el gobierno, aunque estén en la oposición, creo que tienen la obligación de desarrollar una campaña que sostenga esta alternativa a cadenas como CNN, la BBC, porque creemos que nosotros también tenemos que tener una identidad propia en la comunicación. Hay que garantizarnos que esos medios públicos tengan una vocación, son tanto democracia, que sean capaces de desarrollar las herramientas críticas que son necesarias. Hay que garantizar que esos medios públicos efectivamente sean públicos y que además atiendan la agenda que los pueblos están necesitando que sea atendida. Este es un tema crucial, es un tema fundamental. De los medios públicos lo primero que tenemos que realizar es que su agenda sea minuciosa y puntillosamente la agenda de los pueblos. Y esa agenda de los pueblos no salga de otra parte más que de sus luchas, de las grandes y importantes luchas que los pueblos están librando en todos los ámbitos, incluso los ámbitos de la ciencia, incluso los ámbitos de las artes, incluso los ámbitos de la comunicación. Entonces, a los medios públicos hay que someterlos, como debe ser, a un escrutinio popular, a un escrutinio democrático, tratando de ver y cotejar su papel respecto a la agenda de los pueblos. En resumen, más y mejores medios públicos para hacerle frente a la tiranía de la comunicación. Como lo diría Ignacio Ramonet, en nuestro mundo actual, aparentemente gobernado por democracias y libertad de prensa, existe una forma mucho más sutil que en épocas anteriores, pero no por ello menos potente. Un enorme control de las corporaciones mediáticas sobre nosotros. Es un nuevo tipo de censura, de dictadura, de alienación del individuo, más invisible y a la vez mucho más peligrosa, que se apoya en un mundo donde el término globalización es el pan nuestro de cada día. Así cerramos el capítulo Mediocracia en esta primera edición de Mundo al Revés. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Lo decía el gran Roberto Walsh. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta la próxima.